Hola, soy Felipe Vázquez y hoy vamos a preparar un rico salmón a la mantequilla acompañado con una salsa de champiñón. Acá tenemos los ingredientes que son salmón, orégano, sal, crema, mantequilla, ocho piñones y maicel. Ahora vamos a colocar y proceder con la mantequilla, aproximadamente una cucharada con la mantequilla y también vamos a preparar al tiro lo que son los champiñones. Ya, vamos a trabajar a dos cocciones al mismo tiempo. Tenemos los ingredientes de salmón entonces y el champiñón. Comenzamos que se derrida la mantequilla y aumentamos un poco la temperatura en ambas cocinillas y empezamos a echar el salmón que está acostado entre vidas para que sea más fácil su opción. Estos están previamente alineados con sal, ¿cierto? Le echamos un poco de orégano. Le echamos un poco de orégano. Y empezamos a revolver. Recuerden que la sal ya la tiene, que también es a gusto. Le echamos un poco más. Le echamos un salmón. Esto es más o menos para cuatro personas. Serían 500 gramos de salmón. Le echamos un poco más de orégano. Y empezamos. Y empezamos a revolver. Y sería. Mientras tanto, echamos los champiñones con la mantequilla. Le echamos un salmón. Esto es un sofrito. Le echamos un poco más. 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 Un poco más. Estos campiñones. Y ya. hay que estar fijándose en la cocción de este limón para que no se nos queme y ahora si se fijan para que no quede tan aguado le vamos a echar una cucharadita de maicena esto para que le de el espesor a la crema revolver la maicena inmediatamente para que no se formen los grumos y pueden ver como de a poco se está colocando espesa la crema de champiñón tenemos lista la preparación de los rebetes de salmón donde ya transcurrió el tiempo de 10 minutos y la salsa lo mismo vamos a la preparación del plato y la salsa de champiñón y eso es todo así de fácil así de rico nos vemos entonces en la próxima preparación de cocina marina chau